Yo confiaba en mí y cómo me pagas Los ojos de un coche, comida, ropa y el apartamento yo los pagaba Fue una maldición, caer en tu juego Todavía que me amabas, pero todo era mentira para saciar tu ego Ay, de ti me liberé, me puse pa' mí Y ahora voy pa'lante, pintando elegante, desmediante salir de ti Porque eres un escupido, cupido, presumido, falto que no tiene ganas Que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo ¡Qué lento, caosacho! Pero estamos en Punta Negra Para hacer el enfrentamiento desde hombres a mujeres porque la gente ya está en... Ya está, listo, chola Hemos dicho hombres y mujeres, no mascotas ¡Chola! ¿Qué pasa? ¿Qué se ríe? He venido a sacar la cara por el equipo de los hombres Hombre, ¿qué hombres con ese cuerpo vas a decir? Hombre, por favor Mujeres, aquí tenemos equilibrio Yo te digo, ahorita de piernas, ¿qué haces? No, ¿qué haces eso? Ahora te piernas, yo te amo ¡Sumá! ¡Dios mío, Emilio! Yo también me puedo abrir, mira No, no ¿Qué haces? Nada ¡Dios mío, eh! ¡Emily! Todavía no viene el circo, ya viene Julio Escucha, Emilio Hoy se van a enfrentar hombres vs. mujeres en nuestro circuito de la muerte Preséntame a quienes tienes tú Hola Desde el grupo a tiempo tenemos a... ¡Cheneco! Activado, usted sabe cómo es, 100% activado 100% ¿Cómo? 100% activado, chola Aquí tenemos a quién de las guachiturras Tenemos a la más rápida de las guachiturras Tenemos a Romina ¿Dónde está Romina? Venga, Romina Chequea, Romina, tu presentación Impresionante, ella nos va a poner de cabeza Tu presentación Ok Les explicamos el circuito rapidito y facilito Tendrán que empezar por la parte externa Ingresar, hacer la resbaladera Van a subir Van a ponerse los zapatos Tienen que encontrar los pares correctos Luego Van a hacer el circuito Y hay dos puntos El primero en llegar aquí Y el segundo al final Para ver quién ganó Quién juntó más agua del color que le corresponde ¿Está bien? Muy bien, estamos preparadas Porque las mujeres vamos a ganar Número de contratos 103 asterisco 840 Para contratar a las guachiturras Yo quisiera por favor, Emily Si me das el número de mis hermosas, increíbles Alma Bella Alma Bella El único número para contratos es el 981138343 Así que llamen todos ustedes Beso para todos los pasos Apoyando desde Alma Bella La guardísima, guapísima Gerardín Ginocchio Por favor Ven amor, acércate Por favor Quiero ver Que a mí me encanta Una vueltita Amor, número de contratos Así es El 113-8343 Para las chicas de Alma Bella Perfecto Representando a los hombres ¿A quién tenemos? A Xeneco Jayce, ya tú sabes Número de contratos 835 asterisco 4781 Aquí en Perú Ya tú sabes Perú eventos y producciones You know ¿Cómo es el tuyo? You know A los otros asterisco You know Tenemos representando A la otra guachiturra ¿A quién tenemos? A Kiarita Al aire Kiarita Perfecto Kiarita Dios mío ¿Ya está? Ya está No portes aquí por favor ¡No! Kiarita ¡Qué bárbara! Muéstrale Papi Muéstrale ¿Me voy? Enséñale Papi Cómo se hace Enséñale Lo que tú quieras Papi Oye Eso estuvo muy bueno Perfecto Empezamos La competencia Ya conocemos A los primeros participantes Y aquí empieza ¡Bárbara de los hombres! ¡Bárbara de las mujeres! Chicos Abrimos espacio Por favor Señorita Chenecou Póngase acá Señorita Mírese con Chenecou Por favor Fijamente a los ojos Mirando la cámara de perfil Acá míralo aquí por favor Dense la manito Como amigos En sus marcas ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale ahí Mamacita Dale ahí Mamacita Dale ahí Mamacita Dale ahí Mamacita A tiempo Chicos Mírense por favor Jayce En su marca ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! Están presentándolo A Super Sábado Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud Familia El futuro Los niños Y las amas Estos artistas No son hombres Todavía se vive El guapísimo Javier Lobatón Porque le encanta el drama Eso hace La chamba Enfrentándose a Pierina Grandes Por favor La novia Es mundial No lo veo Mira la verdad Mira te voy a dar ventaja Para que veas que sea un caballero Déjame agradecer por favor A Inflables Maelsa Alquiler de juegos inflables De todo tipo Avenida Melgarejo 694 Santa Patricia Pueden llamarnos al teléfono 417 Asterisco 8619 Gracias 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 Que es linda Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo Bienvenido No le gusta Representante a las mujeres La guapísima Señorita Araujo Por favor acérquese Wow Por favor No, no No saltes tanto Salta menos Representando a los Francis Por favor Venga Los hombres Los guapísimos Aquí está Miguel Ángel Cabrera Miguel Ángel Cabrera Está triunfando En una obra llamada La caula de las locas Que se las recomiendo Con la producción Del gran Alex Oteneano Estamos en la cuadra 20 Adrenales De jueves a lunes A las 8 de la noche Con Jimmy Santi Juan Carlos Ferrando Toño Rodríguez Susan León Selma Galvez Un tremendo elenco No se la pierdan Guanta Risa A todos mis amigos Por Facebook En Inbox Avísenme para mandarles Entradas de cortesía Es en el Teatro Poseidón Así que no se lo pierdan Un gran espectáculo Amorcito Número de contrato El 99794-5091 Y no dejen de visitar Mi Salón de Belleza Estilos De Easy Araujo Fabuloso mi amor Entonces Vamos a empezar Ya mírense fijamente Y empezamos 3 2 1 Vamos Representando a la chica De las muñecas De la tele Enfrentándose a los chicos De los Francis Adelante Por favor 1-1 Nombre completo Diego Siquieto ¿Hace cuánto llegaste a Lima? Hace más o menos una semana Y muy contento de estar acá en Perú Así que saludo a toda la gente de Perú El número de las muñecas de la tele Sí, las muñecas de la tele Al 101-44-61 Y no se olviden de visitarnos En nuestra página de Facebook Y también para toda la gente Que le gusta la salsa La Academia de Salsa Saoco Dance Qué lindo Qué lindo Ahí me encanta esa Academia Muy bien Eventos Vicerroli 99 43 20 83 3 Perfecto Empezamos En sus marcas Listo ya papito Escúchame ¿Qué han probado? Ceviche ¿No? ¿Todo bien? Si te gustó Claro Yo siempre te lo digo Francis adelante El grupo Los Francis Papito ¿Cómo defines tu música? Está bien Como una música digamos urbana Para los jóvenes Para todos Para la disco Para los jóvenes En sus marcas Listo Super show Papito Pero escúchame Tenemos Tenemos Tres a tres El agua será determinante Pero tenemos Una opción más ¿Cuál creen ustedes Que ha sido su mejor participante? Jaycee Perfecto Chicas ¿A quién ponemos? Romina Aquí está el desempate Y luego tenemos El punto del agua Que es muy importante Para decir quién gana En sus marcas ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos Aguachi! ¡Ajá! 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 Punta Negra fue testigo de que nuestros artistas embetados se portaran mal, no nos dejaron terminar nuestro circuito de Semana Santa, pero ahora tenemos la venganza preparadita y es nuestra cama coqueta. Adelante Miguel Ángel Cabrera y nuestro descubrimiento de Super Sábado de las Guachiturras me cae muy bien, sabrás. ¡Gracias Cholita! ¿Soltera casada? Yo soy solterita y sabrosa. ¡Suy! ¿Tienes hijos o no? Sí, tengo un hijito pequeño. Se llama Leonardito, le mando un besito. Leonardito, me caes bien, tu mamá es muy divertida. Atentos parejas, ojito a visor, esta es la demostración. ¡Música maestro! Perfecto, esta es la pareja número uno. Muchísimas gracias Miguel Ángel. Ingresan desde la muñeca de la tela Cristal y desde Francis. Atentos chicos, ya vieron la coreografía, muy importante los puntos en la parte alta. El ganador, se gana un ceviche sin bacteria. ¡Música maestro! ¡Música maestro! Quiero sentir tu cuerpo con tu palmigo, porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío. Espectacular, ¿cómo te has sentido? Mi primera vez, mi primera vez en la cama, pero lo máximo ¿Cómo, cómo, cómo? Mi primera vez en la cama, y ahora sí, pareja número dos Que no te asusta que sea en la cama este baile Ay, este más teniente Música maestro Se ha escapado una foca Arriba los dos Música maestro Esta noche es así, inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Arribiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Que más no puedo ni ser ¡Cinco! ¡Gracias! Parece una lucha cuerpo a cuerpo Siguiente pareja ¡Listos! ¡Vamos! ¡Qué honor que hayas traído al actor de Mi Pobre Angelito Realmente lo admiro ¡Makugli! ¡Makugli Kuki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Ahí está, volantín! ¡Volantín a la 20! ¡Copo rico, cito, tira, queriendo po' po' póntalo Si se lo quieres, tú, inténtalo Vete de la norte, así, inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor ¡Así, arriba! ¡Inténtalo! Si se lo quieres, tú, inténtalo Vete de la norte, así, inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor ¡Suficiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué horror! Siguiente pareja conformada por Jenny Covey, la guapísima caribeña. ¡Música maestro! ¡Este es su padre con efectos especiales! ¡Este es su padre con efectos especiales! ¡Este es su padre! ¡Efectos especiales! ¡Vale! ¡Seguridad! Aquí viene nuestra pareja comunada por Jayce y a tiempo y la guapísima. Amorcito, ¿recién se conocen o ya se han visto antes? Vamos a ver qué pasa cuando alguien recién se conoce. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero sentir tu cuerpo un poquito amigo Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vente hacer el trato junto conmigo Poquito a poco muy despacito yo estoy sintiendo Más que bonito me estoy anillando por ricosito Tire queriendo poco a poco Última pareja Pareja mantequilla con el perdón de su esposa ¿Cómo mantequilla chola? ¡Música maestro! ¡Bravo! ¡Blacomm! Quiero sentir tu cuerpo un poquito amigo Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres de hacer el trato junto conmigo Poquito a poco лежas Siento un poquito sintiendo más que bonito Me sonillando un ricosito Tire queriendo poco a poco Y ahora sí, el ganador es... ¡Jacy, la guachiturra! Súper sábado, todos quieren gozar. Súper sábado, fiesta, fiesta en el Súper sábado.